Este es un grupo de niños que está en iniciación, en su primer cariño con el profesor. Este es un grupo de niños que están ya aprendiendo con flotación y patada de libre. Se han soltado ya el chorizo. Y acá tenemos el otro grupo en el que ya los chicos están aprendiendo a mejorar la técnica de los estilos. Esta es la forma que trabaja la Academia Caril 4, con cuatro profesores en cada horario, uno de cada nivel. Como podemos apreciar, la organización en cada horario. Profe, ¿qué tal los trabajos aquí en el Club Caril 4? Muy bueno. Ahorita estamos en toda la temporada de vacaciones y estamos invitando a toda la colectividad rebambeña para que venga y aprenda este lindo deporte y que en el futuro, a lo mejor, podamos nosotros formar el equipo competitivo con miras a eventos nacionales e internacionales. Es captación de talentos definitivo, ¿no? Exactamente. Esta es la etapa inicial para la detección de talentos. Y luego, como les decía, más temprano que, nuestro afán es tratar de conformar un equipo competitivo para eventos internacionales e internacionales. Así somos, así somos diario la prensa.